Música Hola amigos Bueno, ahí está, ahí está Venga, ven, acá saluda Hola amigos Eh, bueno Un beso más al canal Pues bueno, hoy Os traigo el TAC De padre e hijo Que tengo que adivinar las preguntas No adivinar, responder lo que tú pienses ¿Vale? Son eran cinco preguntas Porque aquí La reportera seguía Se satura, ¿vale? Y bueno Hoy he cogido y he pensado, bueno Aquí la compañera quería hacer un vídeo conmigo Y digo Bueno, ¿por qué vídeo? Digo, ¿por qué no? Eso que está de moda los TAC, pues yo voy a hacer TAC De padre e hijo Yo voy a hacer uno de comida Bueno, otro día se puede dormir Si tenemos tiempo, voy a hacer el otro contrato Que tú ganas, ¿sí? Y yo ¿Vale? Con el otro de la galleta Pues bueno Se las cinco preguntas Yo le haré una pregunta a ella Ella contestará Y yo contestaré al contrario Y así sucede la gente ¿Vale? Y bueno Allá vamos Eh, lo bueno y lo malo de tu padre ¿Qué es lo bueno? A ver Lo bueno es Una cosa buena Que tú digas Oh, me encanta esto Y yo lo otro Me encanta Su gafa Y su pelo ¿Sí? No, pero algo más Aparte de eso Algo yo que sé Que no sé Que tú veas que es divertido Que lo que sea Que Vamos a hacer fiestas Lo que tú creas Aparte de eso Me gusta la ropa ¿La ropa que llevo? ¿Sí? O sea Solo te gusta la ropa Es mi pelo Es que cuente los peces Ah, y también que tenga peces Ah, bueno Y nada más O sea, a todos los demás ¿Y lo malo? ¿Y lo malo? Es que cantas mal ¿Canto mal? Sí, eso sí ¿Canto mal? Que no, hombre Que canto como Pavarotti No, canto como en la noche Que no Canto como los pajarcos Cuando estaban en un tren Que ya se ha respumbado Ah, bueno Bueno, a ver Ahora digo yo, vale Lo bueno de ti Que eres muy educada Muy responsable Para lo pequeña que eres Y te conformas Con lo que te dicen Y no das nunca guerra La verdad Lo malo Eres un poco cabezona Como Tu tía Tarita Irmana Igual Tauro Yo no sé si es que eso No creo mucho No creo mucho En el tema de la boca Pero Y Nada más Realmente eres bastante buena No, no No tengo esta cosa ¿Vale? Sí Ahora Vamos con la siguiente ¿O no? Sí Sí Nada más bueno No me ves entonces Nada más que el pedo Bueno Una cosa buena Ah, vale Vale Tu dieta Mi dieta ¿Qué dieta? ¿Y ahora? La de una nueva La de cereales A ver Vamos a ver Vamos con la segunda pregunta ¿Sí? A ver Segunda pregunta ¿Vale? Comida favorita O sea No la tuya Tú tienes que decir ¿Cuál es mi comida favorita? A ver si la acierta Y yo te diría a ti La tuya A ver si yo acierto Si tienes mate una Pero habitualmente una ¿Vale? Ensalada ¿Yo? Vale Rusa ¿Ensalada rusa? Ensalada rusa Sí Y la tuya pues La pasta ¡Mua! Y la hamburguesa ¡Oh! ¡Hamburguesa! Y las pizzas Como las tortugas ninjas también ¿Y tú lo que sea italiano? Solo hay uno que Solo hay uno que Come la pizza Y es el naranja Ella todo lo que sea En tema de comida italiana Todo esto le gusta Es la pizza Las Los Espaguetis Los passalotis Que son una cosa Rellena rara Que hay una mujer Y 20.000 cosas más ¿Vale? Y como yo La ensalada Y ensalada rusa Es verdad A ver Vamos con una tercera Que esta es un poco especial Pero bueno No sé Me vino y la puse Juguete favorito O sea No el tuyo Tiene que ser el mío Tú tienes que alivinar ¿Cuál es el mío? Y yo te digo ¿Sí o no? Y yo decí el tuyo ¡Cabieres azudiaco! Vale Pero no vale Mira Así va Claro Estás aquí en el cuarto De los juguetes Y mira como ¿Qué es lo más que tiene? Yo estoy aquí En el tono Cabieres azudiaco Pero eso Eso es un poco trampa ¿No? ¿Qué? Bueno, bueno No podría decir la palabra Que no me gusta decir No, no Está bien Está bien Si tú quieres decir trampa ¿Qué quieres decir por eso? A ver, adivina el mío A ver Tú tienes una barbaridad De juguetes Pero Por ejemplo Te doy story y te flipan Si ¿Verdad? Es de Toy Story Es más Hace poco vino Budi Por arte de magia De otro país Porque habla en inglés ¿Verdad? Si Y apareció en tu cama Así Si Acostado en donde Está haciendo la cama Si, si Ella dice que se lo encontró Acostado en la cama Y Y Y Y no ha sido nadie Y no ha sido nadie Y dice que te lo tiró por la ventana Para ver tu Porque ya tiene a Jessy Y tiene a A A A A A A A Y Y quiere Y el Y el Y el Y el Y el Y el Y ella me dice Bueno No tiene nombre Ponle nombre antes de que se vaya Y le hemos puesto el nombre ¿Verdad? Y se ha quedado ahí Vino un poco estropeadillo Lo hemos cosido Un poco nada más Pero nada Que tenía un poco descocido ahí En la pierna Porque estaba un poco Y un poco sudado Y un poco sudado Por el Por el Por el largo camino Estoy sudando como un pollo Perdonad Igual que si se escucha con ruido Pero es el ventilador Porque es insoportable este mes Y Bueno eso Llegó un poco Estropeadillo Pero Lo hemos puesto un mantenimiento ahí Y se ha quedado perfecto ¿Verdad? Una segunda No La cuarta Que es la cuarta No No hay prisa tú A ver Si tú te fueras a una isla desierta ¿Vale? Con Una isla con arena Como la de los famosos Con arena, agua Y palmera Y coco ¿Qué te llevarías? Y a quién ¿A quién te llevarías? A ti A mi A la perrita Y a Nadie ¿Y? ¿Y a Mamano? Bueno Bueno Vamos a ir Y unas cuantas musterhides Y comida Y veganas Y una macota No, 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 no Tampoco Tampoco Es solo eso Y luego ¿De comida qué te llevarías? Solo te puedes llevar Una clase de comida Por ejemplo Latas O refrescos O Pastas O Lo que tú pastas De pasta de paquete Contón de hamburguesa Tú como vos Espoja ¿No? Sí Ay, que me he equivocado Que así no es Para mí Para ti Pero es que no es así Es al revés ¿Qué me llevaría yo? ¿Me he equivocado? Claro Esto era Que tú tenías que adivinar Lo mío Y nos hemos emocionado Con la historia De Woody O de ese Y nos hemos quedado colgados Tiene que ser Que tú asientes Lo que yo me llevaría ¿Qué me llevaría yo? Te llevarías Encerradillas ¿Y de qué persona Me llevarías? Te llevarías A tus Peces A mí ¿A los peces? A mí Que diga ¿A los peces? ¿Para qué me lleven los peces? Si hablas Y a nadie más Porque yo no es la única ¿Tú no es la única? ¿Nada más que a ti te llevo? ¿Y a mami no la llevamos? Mamá ¿No te Quejabas? ¿Alguien te ha quejado De mi madre? No No Pero no la podemos llevar Pero la carbonata ¿La carbonata? ¿Qué es eso? Una gallina Que es amarilla No Pero la llamamos a mami ¿No? Porque la gallina Se puede quejar a mami Porque no le guste mucho Pero bueno La llevamos ¿No? Me vale Pues venga Nos la llevamos Burre can de burre Para mí Para mí Y yo ya no hago eso Porque ya Hemos hablado Y tú dices Lo que es Quedaría trampa Quedaría trampa Si yo lo hiciera Entonces vamos a ver La verdad Uy yo siempre Submarino bajo el sol Cosas que te gustan hacer Primero te pregunto a ti ¿Qué te gusta hacer? No, no ¿Qué te gustaría hacer cosas a ti? Y tú a mí me dices Que decir al revés ¿Vale? Por ejemplo Cantar Bailar Jugar Yo diría Que a ella le gusta mucho Pintar Mucho O sea Salen lápices de colores Hasta De los zócalos ¿Sabes? Del papel pintado De todos lados Hay lápices Por todos lados Tirados ¿Vale? Y le gusta Si jugar Aparte de jugar En la calle Estar ahí Con las Con las historias De sus barbios Sus barriguitas Rescatándolas De superhéroes Porque siempre Saca con la acción Siempre hay superhéroes Siempre ¿Verdad? Siempre Yo voy a decir una cosa Ahora voy a hacer Las tuyas Y ahora tienes que decir Tú ¿Qué es lo que yo Me gusta hacer? Te gusta Mucha vez La W ¿Por qué? ¿La serie? Sí Porque la televisión No la pones mucho Porque no me gusta Vale Y no Y me quitas La tabla ¿Cómo te la quedas? Nunca me la dejas nunca Yo no te la quito Flipada La tabla no es tuya A ver si me entiendes A ver que nunca me dejas Sí te dejo Te dejo un rato Pero luego yo Te dejo De ahí veo yo la serie ¿Por qué no te compras Una tele Con una serie? No Tu madre grande Pero como hace calor Es mejor la tele ¿Pero y yo qué hice? ¿Qué hice yo? ¿Qué arreglé yo Para que pudiera verlo? El ordenador Pero no tengo Lo de los tizons ¿Y qué no te voy a hacer? Ah Pero son juegos Y tú eres pequeñita todavía Bueno Y con esto Vamos terminando a cinco ¿Se te ocurre alguna Alguna pregunta más O terminamos con el tacto Padre e hija? Tengo Bueno Tengo una De la respuesta Que te... No Tienes que ser una pregunta ¿No? Digo yo Bueno La pregunta es Pero Pero seria No Seria Pienso a veces que eres seria Que nos están viendo Y dirán A ver si esto Vamos a tener que llamar loquero Se ha vuelto loco Otra cosa Una cosa Una pregunta Tiene que ser ¿No? Una pregunta Dime Cuando Cuando alguien Estaba cantando La ducha Que sean vuestros padres Nunca os metáis Es la vida No es despedida Maturina Si, si, si Esto es Amor de hija Amor de hija Amor de hija Me está aplastando Y Bueno Con esto No es un gran video Pero bueno Me apetecía hacerlo Haremos algunos juntos Más O algunos animatos Si, ya veremos Una más Eso ya es tu canal En el canal familiar Y Nada Hasta aquí el video de hoy Espero que os guste Vale No es un gran video Pero Yo me lo paso bien Con la chiquitina ¿Vale? Y eso Pásaros por el canal Si quieres de ella Que lo tengo puesto también allí Aparte Para que el canal Pila en el blog diario Vale Y Lo dicho Gracias por estar ahí Eh Mi tío Dale a like Compártelo Y hasta Gracias por ver el video